Ya se armó la corta Portazo No sé de qué sea Ya tampoco Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Evita las puertas móviles ¿Dónde estás Fer? ¡Ya te vi, ya te vi! Estoy hasta la derecha ¡Córrele, córrele primo, córrele! ¡No! ¡No! Sí, 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 sí ¡No! 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 Voy a caer hasta enfrente, primo No, mira, se bajó Es que estos vatos me están empujando Voy a perder Voy a perder No, ya, ya perdí, primo Pasé, pasé Uy, no, qué rata Dale, primo ¿Qué es esto? ¡Aparece un vato enfrente de mí! ¡No llegué, no, no! ¡No! No llego, no llego ¡Clasificamos, primo! ¡Clasificamos, primo! ¡Sí! ¡Clasifique! ¡Dale, dale! ¡No! 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 ¿Cuántas? Ya, este era hasta abajo Ya me aventaba ¡No! ¿Qué pasó? Fueron mueras puertas Güey, es que ya estaba en la final Y no me brincaba, güey, en la última No, sé que no Siempre se quedó desvalada ¡No! A ver, chécame, a ver, chécame A ver, chécame Todo menos equipos Todo menos equipos Joder, ya tardó bastante No me acuerdo de una Que estaba jugando de las frutas Y de las verduras Ah, ese está bueno Y... Y... Y según yo les he eliminado Y pasaron la siguiente ronda Porque... Y me caí y me pasaron, güey, no sé qué What the fuck? Todo rodado Múvete entre los anillos giratorios What? ¡No! ¡Manches! ¡Está bien perro este! Estoy hasta el cabrón este, eh Está bien perro No te veo fair, eh Estoy hasta la derecha No te veo fair Jajaja A ver... Yo te estoy buscando ¡Quítate! Me está agarrando una pinche sandía Ahí estoy, ya te encontré Ahí estoy, ya te encontré Aguas, aguas, aguas Aquí, 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 aquí No Aguas con esa cosa Sí, 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 sí No, es que no quiero estar aquí Vamos a ver ¡Eh! ¿Ya tan rápido? ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Ya, me aventó un huello creo, eh Sí cayó en un chingo Ahí está, ahí está Pasé, pasé Creo que ahora también era de los equipos, eh Este es win, este es win Ahorita, ahorita... Ahorita... Ahorita viene... Ah, no... O no sé Dale, dale Frutas Lava escaladora Uy... Este no me gusta, este no me gusta Este no me gusta ¿Se ve cabrón, eh? Dale, dale, a ver Si se puede, si se puede Actitud positiva Aquí estoy, estoy hasta atrás a la izquierda Vámonos Ay, siempre me cambia Ahí estoy, ahí estoy Aguas, aguas, aguas Aquí voy, aquí voy Quítese, quítese Venga Uy, mucha gente Ay, me llega mi güey, no hay menches ¿Qué te pasa? Corre, corre, corre No, no, no Que soy, que soy, que soy No, que soy Oh, pase primo Corre, corre, corre No, 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 corre No, no, no Este está muy cabrón, eh Ahí está, ahí está No, no, no Vamos, vamos, vamos Corre, corre Corre No, hijo de perra No, no, no Me empujó, güey Me empujó, güey Ya para llegar a la esa No Es que la esa de los panorios está bien difícil, eh Sí, está bien difícil este Pero está bien padre La paloma Recuerda que saltas Así te impulsas para adelante con cuadrado Ah, te impulsa O sea, brincas Y cuadrado Vámonos A ver, espera Yo estoy hasta atrás, eh Espera Que todos avanzaran Hijos de ¿Cómo me pegan? No mames, no Ahí está Va a bajar este Güey, me chocan Estas cosas Uff Me he hecho un brinco muy cabrón Ahí está, ahí está Ahí está Ahí voy casi en el frente, eh Ah Vámonos ¡Oh! Épico 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 ¿No puedo pasar? ¿Ontas? ¿Ontas? ¿Pasaste? No, no, no Todavía no Te veo Ahí está ¿Pasaste? ¡Curre, corre, corre, corre! Ya, ya me clasifique No, nunca te vi Nunca te vi Este fue el último Este ya Ya se rindió este vato Hasta ya Listo, ya Listo Ya pasamos a la primera Este, este está fácil Ya leí como ¿Dónde estás? No te veo ¿Se habla de ti, creo? ¿Al lado de mí? Sí Soy un naranja Ah, pero tú no tienes el lomo Ah, estás abajo Abajo de mí Sí, ya estás Hasta abajo Sí, ya te vi Ya te vi Siguiente ronda Todo menos equipos Yo me he hecho una de foot Y los goleamos, güey Como 6-7, güey También, también A mí el de foot Sí me gusta Tarda bastante Tarda bastante en elegir A ver, vamos a ver Que los abros Igual está chido ¿Acamparadores? No sé qué es esto Mantén las pelotas en el área Para conseguir puntos Para tu equipo Hay que mantener la pelota En nuestro lugar Ah, pero es por colores A ver qué color somos Ajá A mí me gusta el amarillo O el azul No sé qué color somos Creo que somos azules Azules, azules Azules, azules Azules, azules Azules, azules Dale, dale Agárralas, agárralas Agárralas, agárralas Pero se agarra o no se pegan Ah, no sé Vámonos Vamos aquí Vamos a mantener Eh, se van a tener Esta pelota roja Aquí La estoy cubriendo La estoy cubriendo Mira, esta, esta, esta La estoy cubriendo Bien No, no, no La están quitando La están sacando Alá, mecha Es que Yo pensé que No, nos la quitaron Vato Alá, que hay un chingo De pelotas, eh Y para pasar Vamos a perder Si no Las sacamos Sí Aquí tengo un chingo De pelotas, güey El amarillo Tengo un chingo De pelotas Sí Ya se estoy quitando La estoy quitando No se dejan, eh Ahí está Se la quité Se la quité Pégale, pégale, pégale Vale, amarillo casi Es que Es que aquí hay dos Acá hay dos Y todos van por una Aquí hay un chingo De pelotas Se la quita Se la quita Ya no hay nadie cubriendo Nadie cubriendo Vámonos 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 Pégale, pégale Esa, esa, esa Esa, esa Vámonos No Vamos a perder No Pinches amarillos No 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 sacar Es que No, de equipo No le gusta Qué asco Este nunca lo había jugado Yo, la neta Pero qué asco De equipo No Y la amarilla está ahí De rata No Sal No, no, no Ah, no, mira Las puertas del éxito Otra, bueno Es otra de puertas Pero No sé quién sabe cómo Nunca lo he jugado No, yo tampoco No sé qué onda Dice que algunas Son falsas Ahorita Ah, ya Creo que tienes que estamparte Contra ellos Así se le doy en un video O sea, van y chocan Y ya, este Ya se abren Aquí me imagino que se van a abrir Tres No creo que nada Se abre a una Estoy en la primera línea Vamos Corre, 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 corre Yo creo que se va a abrir Esta Esta, esta Huevo, huevo Vámonos Vámonos Corre, 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 corre Se va a abrir Esta, esta, esta No, me empujaron Y si era esta la que dije No puedo pasar Dale, dale, dale Corre, corre Esta, esta, esta Nadie se abrió Esta, esta, primo Hasta la derecha Aquí Cualquiera de estas Hasta acá, hasta acá Hasta ahí Aquí Aquí, aquí Voy bien, voy bien Muy buen lugar Estoy hasta enfrente No puedo pasar Hijo de perra No Primo ¿Me viste? Sí, te viste Clasifique Clasifique No Fue el último Fue el último Estás al lado de mí Estás al lado de mí No No pasaste Sí, sí pasé No ¿Te tiró? Sí, se ha clasificado Yo se clasifique ¿Seguro? ¿Yo vi que se tiró? Oye, sí ¿Qué pedo me tiró? Uy, te creo que clasifique Uy Ay, se ha clasificado Cabrón Se ha clasificado Ajá A ver Oye, el AFA Me ha invitado a un grupo de voz Sí, ahorita que terminemos Espera Que se espere, Marino Lee Uy, si yo se clasifique Si quedé el 43 Te lo juro que sí, güey Ay, por equipos, güey Por equipos Ojalá cola por equipos ¿Pasaste? Según yo sí, güey A ver, a ver Yo juro que sí Si dice el 43 y el 43 No me pareció nada eliminado ¿Estás? Ah, no, güey No manches ¿Así estoy? ¿Sí? Ah, no, no, estoy Ay, no Ay, no Ay, asco Rayos Bueno, a ver A ver, ahorita Cómo me va A ver, deja de dónde estás ¡HOLO! A ver No, no te encuentro, güey Es un chingo, eh Ahí estoy Demasiados, demasiados ¿Qué voy a cagar? ¿Qué voy a cagar? Aquí, quédate, quédate Sí, 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 sí No, ahí viene una verde No, madre No te incula Adiós ¿Qué voy? ¿Corriendo? ¡No, no! ¡Eh! Se la quitaron Esta se la va a quitar del vato ¡Quítate! ¡Ah, el de frente tenía! ¿Ese de la quita a mi compañero? No No, no, no Ahí hay un chingo Hijo de perra Hijo de perra Este viene para mí Este viene para mí Este viene para mí Este viene para mí ¡No! Una vez ¡No! No hay más Tiene el más Todo hay dos de tu equipo Con la cola, Fer Ahí hay una Ahí hay una Hijo de perra Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Al la de un chingo Pero yo estoy agarrando, eh ¡Ven para acá! Perriño Ah, se me fue, güey Se me fue Aquí está No Aquí está Está bien difícil Está bien difícil Sí pasas, eh Sí pasas Si a daras una, sí pasas Nueve Ocho Siete ¡Vámonos! ¡No! No lo agarré, güey No lo agarré Ah, pero ya Sí pasas No Bueno, no agarré ninguna, pero Está bien complicado Ah, cabrón, eh Eso nunca lo había jugado yo No, yo menos A huevo, a huevo A ver ¿Qué es? Esquive, Kai Esquive la fruta Ok Un plátano Se ve complicado O sea, se ve fácil Pero siento que va a ser complicado Ah, van a matar bolas, güey Vale, ¡vámonos! Madre, un sandía Y naranja No me da, no me da ninguna ¿Dónde estás? Está enfrente, está enfrente Yo te vi, yo te vi ¡Oh, no! ¡No! Voy bien, voy bien, voy bien No me dio, no me dio Uy, 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 uy No, no voy a pasar No voy a pasar No voy a pasar ¡Eche plata en eso! No voy a pasar Ala, los demás ya llegaron, güey Qué pedo Hay plátano, güey ¡Hijo de su madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Oh! ¡Gracias, compañero! ¡Ja, ja! ¡Te tapó, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Me quedan bien poquitos! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡El penúltimo! ¡El penúltimo! ¡No manches! ¡No manches! Creo que ya se le ha dado la final, eh. La final, la final. No sé, la verdad. Pues ya quedan bien poquitos. Ahí está, ahí está, ahí está. 18. Estaba bien cabrón de pasar, güey. Que sigue, que sigue. ¿Rock and Roll? Ah, es en equipos. ¡No inventes! Tienes que meter golfer. Está bien complicado. A ver, ese equipo. Azul. ¿Azul? Sí, está bien complicado. Ya te encontré. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Dale, dale, dale! ¡Azul! ¡Dale, azul! ¡Azul! ¡Corran, denle! ¡Empujen, empujen! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Aguas, aguas ahí. No, para acá, para acá, para acá, para acá. Buena, buena, buena. ¡Para la izquierda, para la izquierda, compañeros! ¡Para la izquierda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Si metemos gol! ¡Gol! ¡Dale, compañeros! ¡Denle! ¡Denle! ¡No! ¡Ah, qué rata, eh! ¡Hijo de perra! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Lo quito, lo quito, lo quito! ¡Hijo de su madre! ¡Tírela! ¡Gol! ¡Gol! ¡Poste! ¡Remote! ¡No, manches! ¿Viste el rojo? ¿Viste el rojo? ¡Qué ratón de madriguera! ¡Y clasifica a los rojos! ¡No! ¡Qué! ¡Hijos de su madre! ¡Y clasifican los rojos! ¡No deberían haber clasificado por eso! ¡Qué rata, eh! ¡Se fue hasta delante más para chingar! ¡No manches! Bueno, quedamos en primero La final, ¿no? ¿Es la final? Sí, esa es la final, eh Sí, ya, ya, ya Sí, ya Última ronda Última ronda Ponte el TNT roncer, eh Se caerán todos los trozos No, no leí ¡Aaah! Ya, ya, ya Ya le entendí Madre mía Tienes que ponerte muy cabrón ahí, eh Está súper difícil, eh Oye, si ganas ¿Tú me la dan a mí también o a él? Eh, no sé ¿Qué? A ver, ya te doy Aguas, aguas Vamos a abrir ¡No! Ah, déjame pito la basa ¡No! ¡No! Ah, ya Voy a perder, eh ¡No! ¡No! ¡Y me tiro por ahí! ¡Corre, corre, corre! A ver, espera A ver, espera Por aquí ¡Se lo voy a... se lo voy a tirar! ¡Se lo voy a tirar! ¡Mira, mira! ¡Tómala! ¡Tírate, tírate, 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 tírate! Se salvó, güey ¿Se salvó? Sí, sí, sí Yo también, yo también, yo también ¡Qué tranza, perros! ¡Qué milagro! ¡No! ¿Qué onda? Aquí, aquí No, ya estoy en la última, eh No quiero ganar ¡Primo! ¡Nos, seis! Cuando quedan en la chica ¡Nos! ¡Nos! ¡Ya, ya valí, ya valí, primo! ¡No! ¡¿No está bien?! ¡Nooo! 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 ¡Primo! ¡Casi, casi! ¡Casi! ¡Faltaban dos! y y y y